Música 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada, no hay nada ¡Gracias! 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 A nosotros es un honor Podernos dedicar con el vestido de la música Siempre Que después va a quedar por ahí La familia fea en el que fue el arteño El vestido de la música es Santa Gloria Y aquí sigue la trayectoria musical Con la potencia de la música Amigos, llegó el ambiente Cumbiamero, a bailar chicas y muchachos